Vamos para allá gente, let's go A ver que tal pinta este Death Rising Tengo mucha gana de ver que han hecho Tengo mucha gana de ver que han hecho con este Remake diría Más que remaster, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Tsugami Hola Tiene sucio en español, ¿no? No Ok Vale, pegamos con Kunitsugami Tío, lo ha jugado Maximilien y le ha gustado muchísimo Eso me da buena vibra, en verdad O sea, casi una demo estaría mejor, yo creo Para quitar dudas de la gente O sea, es como un Tower Defense Pero tú mueves al personaje De forma que puedes acabar con los enemigos Al mismo tiempo que pones unidades Bueno, sale ya una demo Ok Ok A ver, artísticamente mola bastante, eh Está chulo, tío La verdad Es como pequeños dioramas, está guay Aquí viene la parte buena Esta parte es la que mola O sea, que por el día pones unidades Y por la noche Las unidades pelean por ti Y tú puedes moverte también y combatir con los enemigos Está curioso Pinta curioso Vale Vale, esto me gusta, eh El poder bulldear de cero cuando quieras Está guay Vale Vale Tengo la impresión De que este juego puede gustar mucho A un público concreto de gente Y que a otro le va a repeler Que flipas Pero si gusta Va a gustar mucho, ¿sabes? ¡Ay! Pues va a sacar demo Pues creí que lo iban a sacar, eh Con tan poco margen Y sale hoy Ojo, eh Ojo Pues no Lo contaba que voy a tan A tan poco tiempo de la salida Vale Se puede probar, la verdad Se puede probar, la verdad ¿Por qué no? Sale en Game Pass, por cierto, el juego, eh Recordadlo, sale en Game Pass también Guay Vale ¿Puedes jugar Lo que te rote, básicamente? A ver, será una misión o dos, ¿no? Vale No te puto Creo que ahora empezas con colaboraciones ya, tío Ni cotiza Que en un año tenemos aquí A Shamanoshuke Donimusa, eh Para celebrar la demo versión Kunitsugami Path of the Goddess Tendremos una colaboración Con el 2006 Con Amaterasu Okami Colaboraciones para el personaje principal So Y la maiden Yoshiro Buah Van a sacar colabo con Onimusa En nada Vale Vale Vale, vale Como le saben para que la gente se la baje, eh Para que la gente se la baje a saco Han puesto este bonus de descarga Son listos, son listos Son listos Han hecho bien Han hecho bien, son listos Fuera de coña, eh Este juego tengo la impresión De que va a gustar muchísimo O Va a repeler muchísimo Indistintamente O sea, no va a haber un término medio Tengo la impresión de que hay gente A la que le va a puto flipar Y gente que lo va a odiar Pero como poco le probaré O sea, me gusta mucho Estéticamente hablando Luego ya veremos que tal se juega Pero la estética es preciosa Vale, vale, vale Pues mira Bueno, bien Lo han vendido Vale Hombre, los Baker Venga, let's go A ver el trailer Ah, parece que ya vimos hace unos días ¿No? El mismo teaser, supongo Vale El remastero HD Tío, es que no parece Parece un remake más que un remaster Se ve de puta madre Es el motor de O sea, el re-engine Vaya Se ve muy bien, tío Es un canteo En serio, YouTube, cabrón Es un canteo Lo bien que se ve, eh A ver el gameplay Pero lo que es de cinemática El tío se ve espectacular Vamos ¡Hostia! ¡Buf! No se ve nada mal, eh ¿Qué cojones? Esto es un remake Es un puto remake, tío ¿Cómo que remaster una polla? Se ve de la puta hostia, eh 19 de septiembre Ah, pero digital Tío, se ve muy guapo, eh Se ve de puta madre, tío Bueno, lo jugaremos seguro en septiembre Lo jugaremos segurísimo, tío Mira cómo se ve, cabrón Es que es un salto que flipas Es un salto que flipas, tío Remaster mis huevos O sea Joder Es que claro que es un remake, cabrón ¿Habrá quitado el tiempo límite? ¿Para que la gente no se raye? Solo estamos ya Vale, a ver Hostia, gracias a Dios Gracias a la demanda popular Hemos añadido un autosave ¿Ah? Vale Dobrado el castellano ¿Ponía en latino o en español también? Vale Solamente de la parte final Es para él decía Vale, vale Se ve espectacular, eh Tío, qué ganas tengo de meterme en el parking de los mil zombies A ver cómo se ve eso, eh Una demo de esta ahora mismo sería Peck Una demo de esta ahora mismo sería Peck Vale, también el español de España, ¿no? Vale, vale, guay Lo que pasa es que tenía ambiciones de su propia para este proyecto Porque el original salió 18 años atrás, había muchas limitaciones durante el desarrollo Gracias a casi dos décadas de avanzamiento tecnológico Es una salvajada lo que han hecho, eh Por ejemplo, Resident Evil, Capcom's other zombie franchise, focused on quality over quantity Es una salvajada Dead Rising took a different approach The goal was to pack as many zombies as possible into that huge shopping mall Qué juego más divertido, eh Qué juego más divertido, tío Madre mía Madre mía Madre mía Es una salvajada, eh Es una salvajada, eh Es una salvajada Madre mía Yo imagino que le llame remaster porque es más comercial Llamar algo remaster que remake Porque genera como expectativas que luego cuando se cumple Pero remaster la gente lo acepta mejor yo creo Los datos originales como posible, especialmente durante las escenas de acción Los remaster eran muy realistas con los teléfonos Pero queríamos preservar los movimientos únicos y cómicos Que hicieron el original Dead Rising tan especial Yo pensé que la animación era la mejor manera Así que hoy en día Takamatsu finalmente nos dio la información que buscamos ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? Morimoto knew the original game was released 18 years ago And that improvements were needed to reach a modern audience That's why we focused on improving playability En addition to overhauling the graphics This game truly deserves the title of Deluxe Remastered Its unique game design allows it to stand apart from other zombie games It feels fresh even today Morimoto took a moment to compose himself before divulging something terrifying Oh mira el Lord Raptor del Dark Stalkers Cabrones Sacad un Dark Stalkers Pero no saltes a esto directamente Meta la mierda Creí que iban a ser algo decente ¿Cómo han conectado? ¿Cómo han guilado? Cabrones Creí que iban a ser algo más del Dead Rising tío Pues vale Ha sido muy abrupto Es como Mira Creí que iban a enseñar algo del Dead Rising Me da pena porque es un port que flipas de currado Y va a pasar como con el del 4 y tal Que no se venden tío O sea han salido cifras de ventas de los ports de Capcom y demás Y no se venden No salen rentables O sea vender 30.000 copias de esto es como Tirar el dinero La verdad Si les he levantado a hacerlo que no lo se Vale La primera parte del juego es libre de jugar Resident Evil 7 es garantizado Para ser divertido Si no hay un dispositivo Si no hay un dispositivo Si no hay un dispositivo Me recomiendo mucho verlo Para ver lo que piensas Suerte Desde su lanzamiento en 2017 Resident Evil 7 Ha vendido 13 millones de copias Ahora es disponible en una nueva forma En los dispositivos Apple En el siguiente Una confesión Y la directora detrás del Clásico Resident Evil era Bueno Si soy honesto Como una marca Nos fuimos en el camino Y el director Yoshinori Kawano Desclose el secreto De Dead Rising Me siento que Dead Rising Es el juego clásico Zombie Vale En la segunda parte del programa Vamos a aprender Las historias no contadas De como los juegos Estuvieron desarrollados Ah interesante Dead Rising Deluxe Remastered Dead Rising Deluxe Remastered Para salir en físico en noviembre Y en digital en septiembre Vale Diecisiete trajes para Frank Vale Vale La ropa de Chuck Vale La ropa de Chuck Vale Suponiendo que llega a España Que con Capcom nunca se sabe Pero era muy divertido El Dead Rising original Muy muy divertido Tenía un problema muy grave No se lo recordáis Los más veteranos En consolas de tubo En teles de tubo Los textos eran tan pequeños Que no se leían Eso creo que lo arreglaron En la versión HD Pero en el juego original En una tele de tubo No leías el texto Porque era minúsculo 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 Estaba hecho para TLS HD El puto juego Yo lo hago una tela antigua Y no me he enterado De lo que había que hacer Iba haciendo cosas Y ya está Gran de Koshi Gran de Koshi Gran de Koshi Como marca si Pero habían vendido un huevo Con el 5 de Xbox El fanos reaccionaron Mucho más negativamente Que lo esperaban En el final Un juego de RE tiene que ser asombroso Bueno Asombroso Así que Nosotros tomamos otra vez Y el consensos general De los fans de la serie Es que un juego de Resident Evil Es un que debería Me asombrar a ti Eso fue el punto de comenzar Para Resident Evil 7 He jugado a Resident Evil Desde el principio Y esos juegos Estaban terroríficos Estaba emocionado Para intentar Y hacer Resident Evil 7 De la serie Que el juego De la serie El juego De la serie De la serie De la serie De la serie Enfimente De la serie De la serie Gente, ¿cuál ha puesto un Resident favorito? O sea, de los numerados, ¿cuál es vuestro favorito? A día de hoy Es que me quedo con este Me encantó este juego, tío Me pareció buenísimo Me pareció tan bueno, tío O sea, tan jodidamente bueno O sea, era como reinventar el primer Resident Evil Pero primera persona, era una locura El 4 para muchos El 4 básico o el 4 remake Es que es buenísimo este juego, la verdad La parte del barco perdía, pero bueno El 2, claro Sentido tiene Vale Viene de los RPGs este, tío, ¿eh? Este nuevo género Quisimos poner el personaje principal en algún lugar que se ha convertido con zombies Verdad 2 RPG El 4 La mayoría de los juegos podrían hacer a sus personajes principales en el juego de la historia y la parte del tiempo. El juego está desarrollado en gear, listo para la situación. Pero pensamos que ir a esa dirección diluiría la maldición y la impredicibilidad de la enfermedad del zombi. Así que lo hicimos un jornalista. Focusemos la historia en él siendo trabido en un lugar lleno de zombis, tratando de escapar y rescatar a los sobrevivientes por el camino, para que todos puedan hacerlo juntos. Kowano ha tenido desafíos durante el desarrollo. Es claro que todavía tiene la misma pasión para el juego. En términos de la narrativa, hay una enfermedad de zombi. Era muy divertido, ¿eh? ¿Era Yakuza antes de Yakuza? Bueno, no antes de Yakuza porque ya habían peleados, ¿no? Pero... ¿Tiene ese rollito Yakuza de paranoia de gente tarada de la cabeza? Todos nos sentimos que era un juego divertido. Pero los otros que viven el juego estaban como... ...segurados. Algunos me preguntaron si era bien hacer un juego tan violento. Por un segundo empezamos a dudar. No, hombre, no. No sabía. Oh, sí. Sí. I'm a pero... Tienes que hice el juego en nuestro mar y un juego de terror. ¿Falicidades de linking de las garras? Oh, nunca había dado cuenta. Exacto. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, me refiero? ¿Cuál fue. ¡Era la coña! Esa era la coña, que no se toman en serio ¡Mmm, va a preguntar! ¡Era la coña! ¿Vale? ¡Era la coña para el juego fue evidente de su intensidad! Shinji Mikami hizo el juego Resident Evil, así que, por supuesto, tienen una sensación de humor. Que no creo que Resident Evil tiene sentido el humor. Pero creo que realmente nos enviamos a Dead Rising con un montón de cosas ridículas. Si estás buscando una respuesta clara a esa pregunta, en el contexto de este programa, creo que es justo decir que Dead Rising es el juego clásico de zombie. Bueno. Muchos jugadores jugaron el juego en la primera vez, pero no era el más fácil de jugar. Ahora que ha sido un poco más accesible, estoy emocionado por aquellos que no jugaron o no podían terminar, para tener otra oportunidad. Cada director tuvo diferentes experiencias, pero nos gustaría saludar ambos por sus contribuciones innovadoras. Y, finalmente, hemos conseguido sacar un poco intrigante de información del director Nakanishi. Vamos a dejarlo tener el final comentario. Venga, a ver qué comentas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Me han confirmado el nuevo ahora? Vale, han confirmado el 9 O sea, ya había 50.000 rumores, ¿no? Vale Bueno, pues el evento ha estado bien Me ha gustado que... Me ha gustado que den espacio a los developers Para hablar de cómo fue el desarrollo Está guay, la verdad Ya que se traen poquitos juegos Por lo menos que hablen un poco Está simpático el formato, me gusta Tío, qué bien pinta el Dead Rising, ¿eh? Qué guapo, tío Qué guapo pinta, tío A ver, me jode que salgan físico después del digital Eso es que me jode La verdad Pero bueno Es como está la industria ahora mismo, ¿no? Se acepta Pues gente, de verdad Tiene pinta Las cosas como son Tiene una pinta Espectacular La verdad Y el Kunitsugami, cuidado con él, ¿eh? Cuidado con el Kunitsugami Que puede dar la sorpresa La verdad Habrá que probar la demo Left within a phant-